¡Ay, qué bien, Manolo! Hola, que nos vemos de nuevo. ¿Qué tal va a ir con la casa, cuñada? ¡Ay, cuñi! Pues súper bien. La verdad es que vamos a tener un chalet, que es que tengo unas ganas de volver a verlo. Me enseñó los planos, el arquitecto, súper bien. Súper contentos estamos. Acordaros de mirar varios arquitectos, porque estos son unos careros. ¿Quieren sacaros el dinerito? A ver, ya, pero bueno, que nos ha costado encontrar uno de confianza, ¿sabes? Nos ha costado muchísimo y tiene muy buena pinta, la verdad es que el tío es súper amable. Nos lo explicó todo súper, súper bien, o sea, estamos encantados. Pero, 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 ¿habéis pedido otros presupuestos? Sí, a ver, había un chico joven, así como que recién había acabado la carrera, o la escuela, o lo que le llaman. La verdad que era más baratillo y luego había otros que sí que nos dijeron que cobraban el 10% de la obra. ¿Y cuánto, cuánto va a salir la casa? Que vosotros sois unos pijos. Bueno, a ver, hombre, pues es que te pones entrar una cosita y otra y tú sabes que nosotros creemos que es la casa de nuestros sueños, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se nos ponen unos 200.000 euros. ¿200.000? Sí. ¿20.000 euros por unos dibujitos? Y después sumarle el aparejado, el geotécnico, los de los ayuntamientos que son los chorizos. Pero tú no enseñaste el dibujito ese que yo te di. Ya, yo, sí, nosotros le llevamos el dibujillo ese del papel de la cuadrícula que hicimos en el cuadernillo de Sonia el otro día, ¿no? Yo se lo enseñé, se lo enseñé, pero nos decía no sé qué de unas pendientes, que la distribución que no encajaba muy bien. Bueno, no sé qué rollos también de que teníamos que hacer un proyecto de casa activa, activa, que no sé si activa, pasiva. Bueno, la cosa es que como que era un proyecto súper guay, súper guay para el resto de la vida, ¿sabes? Entonces, claro, pues el tío parecía majo, nos hizo esto, ¿y tú crees que va a subir mucho más de 200.000? Esto con la casa pasiva os vais a chicharrar. Y seguro que no ha tenido en cuenta la balaustrada de Joaquín, del pueblo de al lado, que son una maravilla. A ver, la balaustrada nos dijo algo también, nos dijo, no sé por qué no le gustaba, la verdad, a mí me gusta, pero en el plano, que él quería que una línea así como súper sencilla y nos cambió, pues eso, la balaustrada que tú tenías, así con, bueno, lo que le llamas por la balaustrada, que yo no sé cómo se llama, pero bueno, así como una línea como súper sencilla, la ha convertido en algo que dice que es mucho más minimalista y mucho más con el estilo que se lleva ahora. Yo, a mí se me ocurre una idea. Yo creo que llamamos a mi amigo, que es ingeniero, que juego con él al padre todos los jueves, y entre él, el arquitecto joven ese que te lo hace más barato, nos apañamos la casa, porque esto no es un rascacielos, es una casa que eso con cuatro palitos se sujeta. Es nuestra casa, es nuestra casa, ¿eh? Tú hablas con María, que también estudió de esto, y seguro que te va a decir lo mismo que yo. Pues mira, te tengo que pasar los dibujos, porque, a ver, la verdad que el tipo, es que, claro, ahora como le decimos que no al chico este, porque, claro, me da un poco de cosa, nos ha hecho todo el proyecto, nos mandó también, pues eso, todo el presupuesto detallado, o sea, no sé, ahora como le digo, yo te lo mando, te lo mando por PDF, pero te lo mando por el ordenador, bueno, ya le dirá Víctor que te lo mande por el ordenador, pero... Eso, le mandas un WhatsApp y ya está, y aquí está, y después Gloria, nos vamos y hablamos con el chaval ese joven, le apretamos ahí hasta que nos baje a 5.000 euros, y nos va... Sí, hasta 5.000, ¿eh? Podemos bajar. Sí, hombre, sí. Porque la verdad es que eso luego nos deja, igual después podemos hacer luego una piscinita, ¿no? Fuera. La verdad que sí, así con una forma... Estuve contando todas estas cosas y lo vamos solucionando, hombre, que para eso está la familia. ¿Y qué le decimos al chico este? Nada, le mandas un WhatsApp y le dices que no te vas a hacer la casa. Bueno, oye, que tampoco me conoce de nada, ¿sabes? Que tampoco tengo... Exactamente. Y es verdad que 20.000 euros son muchos, muchos euros, ¿eh? Es que son unos careros estos arquitectos. Sí, igual sí. Ay, cuñi, que haríamos sin ti, ¿eh? Ay, muchas gracias. Ay, que me emociono. Sí, ya. Ya, tenía que haber puesto un whisky. ¡Ay, we can't get you!